Y para mi compa el borrado, de los tres amigos, ahí en San Antonio César Valentía Alemán Sueño, él fue el que lo compró A un caballo muy bonito, ligero de buen color En las mil seiscientas yardas, donde juega el velo El gigante de América llama, el motivo no se dio Lo que si puedo decirles, Patrini es su montador Cada vez que él lo corre, siempre sale ganador En la cuadra Villarreal, es donde se guarda el cuajo Representando a su cuadra, ya se quedó pa' descanso Aquí les dejo unas letras, para un buen corridazo Saludos al compagiro, mis respetos pa'l viejo En el carril San Zamora, se juega sin un temor Se apuesta mucho dinero, para ese buen caballo Recuerdo una carrera, esa y cuando perdió Por vaciarlo un día antes, con errores se pagó Pero que no quede duda, el caballo es lo mejor En una de sus carreras, ya nadie quería apostar Pocos agarran dinero, porque saben que es letal En ese día ganaba, a la cuadra el chaparra Anuazaba, la gritaba, todo lo que quieran jugar Todo el dinero en la bolsa, yo se lo voy a jugar Por una cuadra Villarreal, con ellos se destopar Pero como en esta vida, todo tiene un porqué En el cuido del gigante, algo se tiene que ver Y es el compa Villarreal, el que pone al corse Al chaparrito de Coahuila, también atrás lo dejó Es que es ligero el cuaco, tiene buen entrenador Saludos al compa Dimas, también es muy buen pastor Ya me despido cantando, con respeto y con honor Para el gigante de América, que demostró ser campeón Allá en San Antonio, Texas, descansa sin un temor Por ser cabrón y violento De mucho temperamento, no lo podían destapar En la cuadra les dijeron, que el caballo era muy bueno Y lo tenían que castrar Si las primeras se queman, las segundas salen buenas Las últimas salen más Y lo tenían que castrar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!